La posibilidad de un aumento en los aguaceros debido a la influencia indirecta del huracán Beril es parte del panorama que nos espera para las próximas horas, según los expertos. El huracán Beril se ubica al este del Mar Caribe y va a continuar su trayectoria como huracán mayor, actualmente categoría 5, hacia la isla de Jamaica para el día de mañana hacia horas de la noche y tan temprano como serían las primeras horas del día, cerca de las 8 de la mañana. Este sistema continuaría avanzando hacia una trayectoria al oeste, generando una influencia hacia varios sectores como Honduras, Belice, México y la isla de Cuba. Esto durante el día jueves hacia el día viernes. Se espera que en el territorio nacional este sistema mantenga una influencia indirecta entre el día miércoles y el día viernes. Posteriormente, el Instituto Meteorológico Nacional estará brindando detalles sobre este sistema hacia el periodo de la tarde de este martes. Sobre las lluvias que se presentaron esta tarde en varios sectores de la región brunca, se deben a la influencia de la onda tropical 15. Para esta noche también podría haber aguaceros. Este sistema en conjunto con la zona de convergencia intertropical estaría reforzando las lluvias, especialmente para el periodo de la tarde en sectores del Pacífico Central, Pacífico Sur, Valle Central, Zona Norte, Pacífico Norte y montañas del Caribe. Se espera que las lluvias incluso continúen hacia el periodo nocturno en sectores de la Zona Norte y Pacífico Norte y durante las primeras horas en Pacífico Central, Pacífico Sur y Valle Central. Estas lluvias serían aguaceros con posibilidad de tormenta eléctrica. En el Valle Central y en las montañas del Caribe se espera que sean lluvias entre leve a moderada intensidad, las cuales podrían darse incluso de manera localizada como aguaceros y tormenta eléctrica. Durante junio, la mayoría de afectaciones por lluvia en el sur del país se dieron por saturación en los sistemas de alcantarillado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!